Hola a toda la gente de ¿Qué le vamos a hacer por Radio del Pueblo? Soy Maxi Curcio, escritor y periodista de la Ciudad de La Plata y hoy te quiero recomendar e invitarte a participar del lanzamiento del quinto volumen en impreso y digital de Gabinete de Colección una revista cultural en formato bucacin, una creación multimedia gestada por mí para el espacio Siete Artes Gabinete de Colección fue una idea creativa que surgió a mediados de 2021 y como casi siempre ocurre, como una epifanía en la manía de acumular objetos artísticos de colección un espacio lúdico que nació sabiendo que quería convertirse en ese gran reservorio de cultura Gabinete de Colección es abrir en gran parte mi mundo personal una ventana hacia mi tesoro de inocencia en Gabinete de Colección escribo acerca de las películas, las pinturas, los discos, los libros y toda forma de arte que me atraviesa y deseo analizar, debatir, comunicar y recomendar Gabinete de Colección nació como una sección dentro de la revista cultural Siete Artes que dirijo desde el año 2018 para luego convertirse en micro radial y luego expandirse al formato de bucacin en cuatro volúmenes de papel, ilustración y altísima calidad impresos a color por la imprenta Servicop de la Ciudad de la Plata dentro de sus páginas en los primeros cuatro volúmenes podrán encontrar reseñas de documentales series de TV, literatura de culto y discos de los más variados géneros tales son los conceptos estéticos bajo los cuales produje este refugio en donde me siento a gusto poniendo a prueba mi propia capacidad de análisis y sensibilidad estética jugando con mi propia memoria tal y como indica la filia de todo coleccionista es así como a casi un año de haber comenzado esta aventura es que llega a nuestras manos el quinto volumen de la serie dedicado en forma exclusiva al cine este especial de Cineteca en formato papel y digital que podrán adquirir a partir del próximo mes de agosto trae en su interior cientos y cientos de reseñas sobre films clásicos y contemporáneos películas de Hollywood a Europa autores de América Latina a Oriente cineastas de culto, obras bizarras y arte de vanguardia cine de género, cine de autor, cine experimental gemas olvidadas, referentes insoslayables quizás me atrevo a decir un posible lado B de la historia del cine a través de un análisis minucioso del lenguaje y no se olviden que pueden leer cada episodio diariamente desde la www.revista7artes.com o descargar su versión digital desde mi página web www.maximilianocurcio.com si seguís la fanpage en facebook canal 7artes allí podrás enterarte de todas las novedades acerca del más reciente lanzamiento para que este ejemplar de papel de gabinete de colección especial Cineteca pueda llegar a tus manos les mando a todos un gran saludo les agradezco el espacio de difusión y nos estamos encontrando muy pronto a todos un gran saludo